faltan para las primarias abiertas simultáneas y obligatorias hoy vamos a estar como todos los días entrevistando candidatos, candidatas tenemos dos entrevistas programadas para hoy en instantes vamos a estar hablando con Néstor Pitrola que ya está conectado, así que te cuento Lucía, Néstor Pitrola tiene 71 años él es cordobés, radicado en Buenos Aires él es precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y los Trabajadores él pertenece al Partido Obrero y bueno, representa ahí en la provincia de Buenos Aires el FIT tiene internas él representa al sector de Gabriel Solano va a estar compitiendo este 13 de agosto contra la lista dentro del FIT contra la lista de Cristian Castillo que es la que acompaña a la candidata Miriam Bregman ¿Qué tal Néstor Pitrola? ¿Cómo le va? Juan Martín Ramos Padilla lo saluda me acompaña Lucía Nogara ¿Qué tal Juan Martín? Buen día a todas, a todos, un gusto Bueno, el gusto es nuestro gracias por atendernos Pitrola y bueno, para empezar queríamos preguntarle en relación a las dos posibilidades que tiene un ciudadano bonaerense para votar a la izquierda para votar al Frente de Izquierda y los Trabajadores mi pregunta es no con la intención de que usted hable mal por decirlo de algún modo de su contrincante sino capaz que nos señale las diferencias específicas uno presupone que hay alguna diferencia entre un candidato u otro porque si no estarían integrando la misma lista interna entonces la pregunta es la persona que en la provincia de Buenos Aires está pensando en votar al FIT ¿Por qué tiene que votar a Néstor Pitrola y no a Cristian Castillo? Bueno, no es muy oportuna la pregunta en absoluto no está mal esto tiene muchísimo que ver con el interés popular con los problemas que están viviendo los trabajadores en la provincia de Buenos Aires en el país en cómo se posiciona con qué perfil el Frente de Izquierda va a ir a la batalla electoral de octubre y en general de aquí para adelante nosotros hemos resuelto nuestra lista que lleva Gabriel Solano y Vilma Ripoll como candidato a presidente y vice en un plenario de 20.000 militantes el 17 de junio pasado una semana antes de la inscripción de las listas fueron convocadas allí las cuatro fuerzas del Frente de Izquierda pero acudimos solamente el MST y el Partido Obrero las dos fuerzas de más militancia además de desarrollo nacional y allí se debatió en 13 comisiones y se votaron un programa que es que se vayan los políticos capitalistas un programa de clara independencia política de todos los partidos del sistema me refiero a Junto por el Cambio a Milay por supuesto pero también a Massa Grabois a todas las salas del peronismo de las que el Frente de Izquierda tiene que ser completamente independiente en esto te resumo que la nuestra es la izquierda que se organiza desde los barrios contra los punteros con miles y miles de militantes es la izquierda que disputa direcciones clasistas como la del Sindicato del Neumático que bueno conmovió al movimiento obrero con su paritaria con su lucha ahora han vuelto a la lucha para defender el progreso del poder adquisitivo de la clase obrera y una estrategia que es muy cara para el partido obrero que es la recuperación de los sindicatos de manos de todas las variantes de la burocracia sindical integrada al Frente de Todos y ahora Unión por la Patria otro aspecto clave es que el movimiento más dinámico de los trabajadores de los últimos tres años y pico bajo este gobierno ha sido el movimiento piquetero Bregman y el Caño y su grupo político son completamente ajenos a la lucha de los desocupados entonces se han presentado diferencias políticas nosotros hemos debatido con Miriam Bregman sobre el tema de la corrupción capitalista para nosotros está muy clara la responsabilidad de Cristina Kirchner en la corrupción del gobierno kirchnerista lo mismo que el tejido de la corrupción del gobierno macrista son dos salas de los negocios capitalistas que han tenido expresiones políticas en los últimos dos gobiernos que yo creo que esta elección está marcada por el fracaso de ambos gobiernos bueno en esto hemos tenido una diferencia porque para Bregman no sabe si Cristina es o no responsable de la corrupción del gobierno kirchnerista bueno muy bien todo esto queríamos debatirlo en un congreso no fue posible vamos a la PASO y por eso decimos que es la izquierda que se planta la izquierda que surge desde los barrios la izquierda que surge desde las fábricas los votos que más les duelen a los dueños del poder y venimos entusiasmados porque hemos ganado la PASO en Santa Fe con el 63% de los votos en la última PASO ahora ellos tienen elecciones generales en septiembre la candidata gobernadora del partido obrero es uno de los cuatro que van a disputar en la gran provincia de Santa Fe y el domingo justamente el candidato a diputado Santiago Vasconcelo del partido obrero en Chubut ha sido elegido diputado por la provincia de Chubut en una elección histórica del frente de izquierda bueno reforzando esta perspectiva política en Chubut es la primera vez que la izquierda ingresa a la legislatura con lo cual nuestro planteo para disputar el voto bronca que de pronto va a mi ley nuestro planteo profundo para disputar la defraudación de la base kirchnerista creo que está empezando a dar resultados bien entonces usted Pitrola considera que Cristina Fernández de Kirchner es o no es una perseguida política no no es una perseguida política que Cristina Fernández de Kirchner tiene que dar cuenta de la justicia otra cosa es y aparte no está proscripta no se presentó porque no quiere porque pierde no 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 compartimos en absoluto otra cosa es analizar cómo la justicia de pronto mira con un ojo la corrupción y no mira con el otro ojo el otro ala porque acá se paralizó la causa de Odebrecht donde está comprometido el macrismo hay muchos jueces que han parado las causas ¿no es cierto? entonces hay una disputa en la justicia argentina de los dos grupos políticos que nos vienen gobernando que es el macrismo y el kirchnerismo por el control de la justicia por su propia impunidad yo no creo que Cristina sea una perseguida política de ninguna manera ¿y qué piensa usted Pitrola del proceso de juicio político que se está llevando adelante a la corte suprema de justicia teniendo en cuenta que usted hizo un pedido de juicio político a la corte en el año 2017 a partir del fallo del 2x1 sí el único motivo lo demás es una pantomima del kirchnerismo ha sido una puesta en escena como argumento digamos como terreno de campaña política la prueba está que ha ido quedando en la nada no ha pasado nada tuvimos otra diferencia con Breckman Breckman dijo que el fallo sobre San Juan y Tucumán era un nuevo 2x1 un absurdo total porque nosotros no podemos tomar parte en favor de la justicia de las oligarquías provinciales como el militado a Mansur a presentarse por quinta vez a tomar parte con una justicia del poder contra otra justicia del poder la corte suprema por supuesto fue de prolija lo hizo 5 días antes de las elecciones uno puede tener un montón de opiniones pero no vamos a defender la legitimidad de la justicia de la oligarquía de San Juan y de Tucumán habilitando cuestiones inconstitucionales a ojos vistas y ahí tuvimos otra diferencia con Miriam Breckman no, nosotros creemos que cualquier adaptación al kirchnerismo igual defendemos el frente de izquierda como canal político independiente y demás cualquier adaptación es negativa Gabriel Solano le está proponiendo un debate a Miriam Breckman que no acepta sería muy importante planteamos un debate de la militancia y no aceptaron ahora planteamos un debate de los candidatos y tampoco acepta grabó y le contestó muy bien discutan en el espacio de ustedes si ustedes tienen paso Breckman no quiere debatir estos problemas creo que no se sienten seguros ¿no? me parece muy importante no es menor este paso de la izquierda está jugándose un poco rescatar las banderas fundacionales del frente de izquierda de total independencia política de toda la sala del peronismo yo creo que la elección de Chubut también ha mostrado el derrumbe que hay los problemas de fondo que atraviesa el peronismo porque está gobernando con el programa del FMI y han puesto un candidato que es de la embajada norteamericana un candidato del establishment un candidato de la mano dura un candidato de lo peor de la burocracia sindical ahora apoyado por todas las alas de la burocracia sindical tenemos que ser muy claros muy claros entonces Pitrola usted más allá de lo que denominaba como desprolijidades de haberlo hecho cinco días antes de las elecciones en la cuestión de fondo usted está de acuerdo con la decisión de la corte suprema de haber suspendido las elecciones en esas provincias pero es que está a la vista que Mansur por ejemplo se presentaba por quinta vez en un binomio cuando está permitido la presentación solo de una repetición y él había sido gobernador vicegobernador gobernador vicegobernador ahora no me pronuncio sobre el carácter de las constituciones provinciales pero es como lo de Jorge Macri nosotros impugnamos que Jorge Macri tenga coronita en la justicia de la capital cuando a nosotros nos han volteado compañeros por no tener los últimos cinco años de residencia en la capital nuestra candidata Vanina Biasi fue al frente denunciando y ahora ha apelado a la corte denunciando porque la única justicia que tenemos es esta y cuando hay una violación de un derecho constitucional establecido de constituciones que nosotros no hemos redactado bueno no puede ser que la constitución o la ley sea para hijos o entrenados y por supuesto que se estaba violando una cláusula constitucional a la vista de tanto en la provincia de Mendoza como en la provincia de San Juan por supuesto por supuesto que sí somos completamente independientes un alternativo obrero y socialista como el frente de izquierda no tiene nada que ver con todo estos manejos la ley de lema que ahora está en Santa Cruz yo te pregunto nosotros podemos apoyar regímenes que gobiernan con la ley de lema como ocurre en Santa Cruz como ocurre en Misiones como ocurre en San Luis como ocurre en San Juan ley de lema es una manipulación repugnante de la democracia la constitución de Santa Cruz la hemos combatido con dos constituyentes del partido obrero desde el día que la pusieron es para quedarse todos los diputados de la provincia para la primera minoría cosa que es parecido a lo que ha hecho Arcioni en Chubut y ahora se le dio vuelta porque de 27 legisladores la primera minoría tiene 16 son escándalos de toda la legislación de la clase capitalista que maneja el Estado como una estancia y nosotros no vamos a apoyar ese tipo de cosas entonces usted no me ubique a mí como que soy partidario de esta corte o de la otra yo no soy partidario de ninguna corte yo soy partidario de un gobierno de trabajadores y de otro tipo de instituciones se lo quiero decir claramente señor periodista bueno le agradezco señor candidato quería preguntarle en caso de que Miriam Bregman obtenga más votos este 13 de abril que Gabriel Solano usted y su sector van a apoyar la candidatura presidenta de ella van a militar junto a ella para que sea presidenta de la nación pero no le quepa ninguna duda si nosotros integramos el frente de izquierda y vamos a integrar las listas espero que lo mismo hagan los compañeros de Miriam Bregman y el PTS usted le preguntó a ellos por la radio porque es interesante la semana que viene estaremos conversando con ellos así que por supuesto claro háganle la misma pregunta yo creo que el frente de izquierda debe ser defendido a muerte porque es un canal independiente por ejemplo frente a la candidatura de Graboi que es una trampa ¿por qué? la candidatura de Graboi es una trampa total y bueno porque es nada más que presidente y vice y abajo va Tolosa Paz por ejemplo que es la verduga del movimiento de Graboi en nuestra provincia de Buenos Aires va Berni en la misma lista en Formosa va Infrán es el tren fantasma del peronismo del FMI es una maniobra para después en octubre votar a masa y contener ahora los votos que podrían venir hacia la izquierda creo que es una maniobra inspirada por la propia Cristina Kirchner para evitar el drenaje por izquierda de una candidatura tan derechista como la de Sergio Massa ¿no? Pitrola usted como diputado nacional y el frente de izquierda en general ¿cómo resolverían? ¿qué plantearían respecto a la deuda externa y al problema con el FMI internacional? Bueno eso está en el programa del frente de izquierda y lo hemos yo he sido dos veces diputado un año y medio cada vez porque nosotros rotamos y lo he defendido totalmente alguien puede ver todos los archivos de mi discurso tengo publicado un libro que se llama La Fuerza de la Izquierda en el Congreso que está a disposición de todos los que lo quieran ver nosotros planteamos la ruptura con el Fondo Monetario el no pago de la deuda y su investigación claramente el país no tiene otra salida nosotros vamos a un nuevo default el año que viene esto es han vaciado el país y la perspectiva ahora de cualquiera de los cuatro candidatos jinetes del ajuste es una perspectiva primarizadora una perspectiva de saqueo de recursos naturales la perspectiva en la soja vaca muerta y el litio para juntar los dólares para pagar una deuda que no terminaremos de pagar nunca porque es una deuda que ha superado los 400 mil millones de dólares es interesante ver que Macri aumentó 86 mil millones de dólares la deuda del país y ahora el gobierno se va con un número parecido ya supera 80 mil millones de dólares el aumento de la deuda después de pagar 25 mil en interés el país está siendo saqueado por el parasitismo y la colonización del capital financiero internacional y no me refiero solo al FMI sino a todo el negociado de la deuda de la banca privada de los fondos de inversión etcétera y Pietrola acá Lucía Nogara lo saluda al principio de la conversación usted hablaba un poco sobre Santiago Vasconcelos que en Chubut ingresó por primera vez la izquierda a la legislatura de su mano y también está el caso de Alejandro Vilcan Jujuy en 2021 entonces me gustaría preguntarle por qué cree que en estos últimos años estamos viendo un avance de la izquierda en distintas provincias bueno por la crisis de los partidos que nos vienen gobernando ninguna duda ¿no es cierto? en realidad queremos que el frente de izquierda vaya todavía mucho más lejos ¿no? todavía hay una una fuerte dominación que tiene que ver con muchos aspectos con aspectos de tendencias internacionales con el dominio de los grandes medios de comunicación por parte de los grupos económicos con el dominio del poder del Estado con la privatización de la política ustedes ven los recursos descomunales que se despliegan que por supuesto no tenemos corrientes de trabajadores como las cuatro que integramos el frente de izquierda creo que tenemos que ir por mucho más pero bueno en Santa Fe por primera vez pasamos las PASO porque hay un piso agravado en Santa Fe y hemos pasado la PASO vamos a tener una candidata gobernadora brillante que es uno de los cuatro lo de Chubut lo de Jujuy muy importante en Jujuy además Alejandro Vilca sacó el 12,8% al gobernador que es un guarismo histórico en una candidatura a ejecutivo y creo que fue un anticipo en cierto modo de un giro político de la población contra la alianza Gerardo Morales PJ que fue la que a la postre aprobó la constitución represiva ¿no es cierto? y de entrega del litio y que te está dando paso a una revuelta popular de características gigantescas porque sigue la lucha del pueblo en Jujuy ¿no? de las comunidades originarias de los docentes bueno de los mineros de los estatales es muy interesante también lo de Jujuy porque ha habido una respuesta de una rebelión popular el movimiento piquetero ha sido también muy importante en esta revuelta en la provincia de Jujuy y el partido obrero tiene allí un desarrollo importante también junto a todo el frente de izquierda parece que son aspectos que van prefigurando cosas o cuestiones que pueden ser parte del escenario nacional miren si ustedes miran bien la sangrienta interna de Juntos por el Cambio tiene que ver con ver cómo van a aplicar una agenda que es la misma reforma laboral antiprevisional ajuste tarifazos y todo esto tuvo un ensayo en Jujuy y no le ha ido tan bien ¿no? y en caso de que Juan Grabois no pasara las paso y el candidato finalmente sea Sergio Massa ¿cree usted que algunos de esos votos que votaron a Grabois pueden llegar a migrar hacia la izquierda o cree que se van a quedar en unión por la patria? bueno es interesante tu pregunta vos sabés que ayer estuvimos yo tuve ayer una campaña demoledora bueno ahora me encontrás viajando y voy a tener que ir cortando porque estoy llegando a otra actividad de campaña y ayer un ferroviario en la puerta de los talleres ferroviarios de remedio de escalada del terrocarril ex Roca pasó rápidamente un compañero hablamos con muchísimos trabajadores así muy receptivos y muchos que nos adhieren y uno nos dijo los votos de Grabois en octubre van a ir para ustedes y bueno nos dejó esa reflexión y se fue el compañero estaba apurado recién salía del laburo me quedó picando porque bueno no había pensado en eso nosotros luchamos por nuestra boleta entera luchamos por superar el peronismo creemos que lo de Juan Grabois bueno está al servicio en el fondo de mantener esos votos en la candidatura de Sergio Massa pero bueno esta reflexión puede ser y ojalá ocurra que en octubre votos que hoy pudo canalizar Grabois no vayan a un candidato del FMI y del establishment como Massa y vengan para una corriente de los trabajadores como es el Frente de Izquierda si o sea usted piensa que aquella persona que vota a Juan Grabois que tiene un discurso fuertemente cristinista puede votarlo puede votar al FIT a pesar de este bueno esto mismo que usted acababa de decir que Cristina no es una persona perseguida por la justicia sino que la considera autora de actos de corrupción bueno eso eso está en la evolución política de ese electorado ¿no es cierto? el voto no es ideológico es un voto político concreto y Cristina Kirchner hay una cantidad de gente que cree todavía en el kirchnerismo con muchas contradicciones y con muchas dudas no te quepa ninguna duda pero Cristina ha designado ella misma a Sergio Massa con lo cual bueno es un hecho político lo mismo el balance de la gobernación de Kicillof Kicillof ha hecho un gobierno que tiene destruida la salud pública no ha dado un lote de tierra después de lo de Guernica no mantiene a morir a Sergio Berni es decir acá las condiciones en la evolución del voto de la base kirchnerista son muy complejas y multifacéticas puede haber mucha gente que todavía tenga alguna cuota Graboi está vendiendo una falsedad que es que si él saca un X% de los votos va a ser un factor de influencia dentro del Unión por la Patria es una mentira Massa va a ser el presidente y Massa tiene los lazos que tuvo toda la vida con los grupos económicos con el grupo Viramanzano con la embajada norteamericana Graboi no puede tener ninguna influencia en la Unión por la Patria además de que la lista de diputados gobernadores etcétera etcétera es la misma lista de Massa Pitrola nos voy a ir dejando porque empiezo una actividad muy bien bueno le agradecemos muchísimo por haber conversado con Radio Caputo al contrario gracias a usted hasta pronto hasta pronto muy bien hablábamos entonces con Néstor Pitrola precandidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda y los Trabajadores en la provincia de Buenos Aires perteneciendo al sector que lleva como precandidato a presidente a Gabriel Solano Lucía y